Cuatro docentes y tres asistentes de la educación acogidos a jubilación fueron homenajeados por las autoridades comunales encabezadas por la alcaldesa Paula Retamal junto al director del DAEM Udelio Parra. En la oportunidad además estuvieron presentes el concejal Juan Carlos Benavente, el administrador municipal Iván Damino y Walter Belmar Fuentealba, jefe de desarrollo y gestión interna del DAEM Parral. En la oportunidad las autoridades destacaron la vocación y el compromiso entregado en los más de 40 años de servicios dedicados a educar generaciones de alumnos y alumnas de la comuna. En esta instancia además permitió conocer las anécdotas y vivencias pasadas por los homenajeados. Para tener la oportunidad de poder compartir con ellos ha sido un momento muy grato de aprendizaje, de reconocimiento. Son cuatro profesores, tres asistentes que ya se van del sistema, del sistema continuo, al trabajar el día a día con los alumnos, pero dejan un tremendo mensaje que es el compromiso para las nuevas generaciones, tanto de niños como de profesores de este trabajo abnegado y de compromiso de corazón, de vocación. Ellos hablaron mucho de lo que es la vocación, de tener la voluntad de hacer las cosas, de formar personas, de los valores, de los principios. Creo que eso es tan rescatable y tan necesario en esta sociedad actual, donde muchas veces la indisciplina, o en este caso los apoderados, asignan todas las responsabilidades del desarrollo y de la protección del niño al colegio. Esta es parte conjunta tanto de los apoderados como del colegio, pero necesitamos también, aquí tanto como los profesores se preocupan de los niños, que los apoderados, los padres, sean responsables del desarrollo de sus hijos. Los hijos no son criaturas que uno puede llegar, tomar y largarlas al mundo y que otros los formen, que otros los guíen, sino que aquí los padres tienen que ser los responsables del desarrollo de cada uno de sus hijos, siempre contando con el apoyo de los profesores, de los educadores y esa es la enseñanza que ellos nos dejan a parte. Bueno, claramente ha sido una ceremonia muy emotiva, significativa, donde hemos tenido el honor y el orgullo, junto a nuestra alcaldesa Paula Retamal, de poder rendirle un homenaje a quienes han hecho de su vida una vocación de servicio, tanto profesores como asistentes de la educación, que han dejado las salas de clase, han dejado los patios, las escuelas, los colegios, de nuestra educación municipal y se han acogido a este merecido descanso después de una vida laboral, muchos de ellos por más de 40 años de servicio en la educación pública y que indudablemente tienen un sentido y un significado muy importante para su vida y también, por supuesto, para su familia. Yo sé que hay mucho cariño, mucho amor, mucho aprecio de parte de toda una comunidad escolar por el trabajo que ellos han desarrollado, así que estamos muy contentos de ser parte de estos momentos tan significativos para la vida de todos ellos. Bueno, es muy importante porque reconoce la labor del profesor, lo que hemos hecho, lo que hemos dado por muchos años. En el caso mío, yo me voy, no ponen por edad, sino que me voy por una enfermedad, que fueron unos infartos al cerebro, pero igual di mucho por la educación, muy contenta y agradezco a la autoridad que se haya preocupado de nosotros los profesores. ¿En su caso particular hubo bastante sacrificio porque usted estaba en el sector rural? Exactamente. Yo caminaba todos los días, en la mañana me iba a las seis de la mañana, cuatro kilómetros y medio, con lluvia, con barro, me caía al llegar a mi colegio, pero llegaba ya contenta a sentir a mis alumnos todos los días, aunque hubiese sido lloviendo. Quiero mucho a mis alumnos rurales, a mi apoderado, tuve como 28 años, la fortuna, fue muy exigente con mis alumnos, y todo lo que pude dar por mi escuela y por mi alumno. Estuve 42 años, 11 meses trabajando, en donde aprendí muchas cosas. Me civilicé, me civilicé, como que entré a estudiar nuevamente, aprendí a socializarme, a tratar bien a la gente, aprender a respetar y ser respetado. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a los que quedaron? A los que quedaron, el mensaje grande es ojalá que hagan lo mismo que hice yo, salir por la puerta de su servicio, no por la ventana. El cariño, con cariño, le dejo un recuerdo, de que sepan valorar lo que por delante tiene. Empezar por el respeto único a su jefe de servicio, que en este momento es la directora o director de distintas escuelas donde ellos prestan su servicio. Tratar bien al apoderado y nunca tratar mal al alumno, porque el alumno es el que nos da a nosotros el alimento, porque sin alumno en un colegio no hay funcionarios, no hay nada que sepamos darnos, resolver la vida. La ilustre Municipalidad de Parral, junto al Departamento de Educación, agradece a cada docente y asistente de la educación, reconocidos en esta oportunidad, por dedicar su vida a la educación, demostrando compromiso y vocación. Cruje en puertas y ventanas, tarde que te lleve el diablo.